Libros de múltiples tareas para chicos y grandes, computadoras, centro de esparcimiento y aprendizaje son algunas de las áreas que engloba el cubo y que la población de la colonia Zacamil y lugares aledaños ya pueden utilizar. Una buena forma de incentivar a los jóvenes, se puede decir que es una buena inversión que se ha hecho. En cosas delictivas, en pandillas, en todo, algo que no esté acorde a su edad. El presidente Nayib Bukele dijo en la inauguración de ambos cubos que dichos espacios darán a la población, en especial a niños y jóvenes, la oportunidad de desarrollarse en diferentes áreas y promover la prevención de la violencia. Hay talleres, hay actividades, hay alegría, hay comunidad. Estamos construyendo dos cubos más, uno en la Ibu, en la colonia Ibu, en San Salvador, y uno en el Milagro de la Paz, en San Miguel. Pero el otro año, que ya estamos a un par de meses, vamos a construir 30 cubos. Al acto lo acompañó el embajador de la Unión Europea, quien reafirmó su compromiso con el Ejecutivo en su plan de seguridad, prevención y atención de víctimas de violencia. ...todos, en todos los ámbitos de la seguridad, desde la cohesión social hacia la creación de oportunidad. Aprovechando la presencia del mandatario en la colonia Zacamil, jóvenes deportistas se acercaron al jefe de Estado. Para ellos, el promover el deporte es parte clave para prevenir que jóvenes como ellos se involucren en actividades delictivas, por lo que solicitan apoyo para costearse el viaje al Mundial de Fútbol 7 a realizarse en Brasil. Sabemos que está fuera de nuestro alcance poder ir a este campeonato, pero si logramos conseguir el apoyo directamente del presidente, sabemos que él es un ente que apoya todo tipo de actividad. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.